¡Suscríbete al canal! ¡El Ciclón del Ritmo! David Dijín Fernández Y Furioso Producciones La marca patente del éxito Y sin duda alguna Eres la maestra de la traición Para quitarme la vergüenza Voy a tomar otra cerveza Ya no soporto esta vergüenza Me traiciono una sinvergüenza Me traiciono una sinvergüenza Tengo que olvidarla A esa sinvergüenza Un par de cervezas No soporto esta vergüenza No soporto esta vergüenza Tengo que olvidarla A esa sinvergüenza Un par de cerveza No soporto esta vergüenza Más cerveza ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No soporto esta vergüenza Pero mañana será un nuevo día para mí Cuando ya no me recuerde de ti Llorando estoy Llorando estoy no sé hasta cuándo Voy a tomar no sé hasta cuándo Muchos días estoy tomando Una pena Una pena me está matando No sé, no sé qué estoy pagando Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla A esa sinvergüenza Un par de cervezas No soporto esta vergüenza Tengo que olvidarla A esa sinvergüenza Un par de cerveza No soporto esta vergüenza Más cerveza ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Y los amigos! ¡De siempre y para siempre! ¡Y para siempre! Una más Para tu corazón ¡Echale! Tengo que olvidarla A esa sinvergüenza Un par de cervezas No soporto esta vergüenza Tengo que olvidarla A esa sinvergüenza Un par de cerveza No soporto esta vergüenza No soporto esta vergüenza ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Si ves que la vida da vueltas Ahora yo soy feliz ¡Ya te olvidé, sabes! ¡Ya te olvidé! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Triste y sola recordarás Del gran amor que perdiste Pero a estar de ingrata Con humildad y sentimiento ¡Eso! ¡Gol! 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 ¡Gol!